La Universidad Católica de Valencia estrena su nueva sede, Asilo Márquez de Campo, que albergará dos titulaciones de fisioterapia y podología. El presidente Francisco Camps ha asistido a la inauguración de estas instalaciones, mostrando el compromiso de su gobierno por promover y garantizar que la oferta de estudios responda a las demandas sociales. Uno de los objetivos principales es incidir en la inserción laboral de los futuros licenciados con una formación orientada al empleo. El jefe del Consejo ha elogiado el prestigio conseguido por las universidades de la comunidad, destacando que algunas de ellas han sido reconocidas en estos últimos días con la distinción de campus de excelencia. El equipo que desde la Generalitat Valenciana viene trabajando por el presente y el futuro de la formación y preparación de nuestros jóvenes en cualquiera de sus ámbitos, en cualquiera de las instancias, en cualquiera de las edades, sabiendo muy bien lo que significa también apostar por una universidad de estas características con el contenido humano y cristiano que conlleva la formación de los jóvenes en cada una de las disciplinas que ya se van desarrollando dentro de la propia universidad. La Generalitat ha invertido cerca de 890.000 euros desde el año 2006 en la Universidad Católica de Valencia y en Recursos Humanos de Investigación, Publicación y Divulgación de la Ciencia y en proyectos de IMAS de Masí. En esta nueva sede se han ofertado 240 plazas de fisioterapia y 110 plazas de podología, consiguiendo el 100% de matriculación, un gran éxito para este nuevo centro universitario. Gracias.